Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bueno, un pequeño beneficio matinal que compartí otro día con unos hermanos pero que consideré oportuno grabar para que, inshallah, pueda ser de beneficio para hermanos y hermanas Mirad, hay un hadith muy conocido que está en Sahih, el Bukhari en el que el profeta, alayhi sallam, nos habla de un hombre, un beduino que, este hadith está repleto de beneficios pero hay un beneficio que, subhanallah, no aparece en ningún libro lo aprendí de nuestro querido hermano Isham que él lo aprendió de su profesor de ciencias del hadith y es un hadith, es un beneficio oculto o sea, ha hablado muchas veces de los beneficios aparentes y los ocultos el hadith menciona un hombre que iba por el desierto con su camello y, en un momento determinado, perdió el camello con todas sus pertenencias, con todos sus víveres, con toda su comida imagínate, en mitad del desierto, del Sahara, subhanallah entonces, desesperado, desesperado pensaba que iba a morir era una muerte segura ¿por qué? porque no tenía ni agua estaba en mitad del desierto y el camello, pues, supongo que se habrá ido mientras él se quedó dormido y desapareció subhanallah, al cabo de un rato Allah permitió que el camello apareciera, el hombre lo vio era tan extrema la felicidad, estaba tan feliz al ver que tenía una nueva posibilidad de vivir y no de morir que su boca pronunció las siguientes palabras y dijo, oh Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu señor él quería decir, ya Rabb, yo soy tu siervo y tú eres mi señor pero se equivocó, fue un deslif de la lengua y dijo ya Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu señor es kufur, esto es incredulidad pero, el profeta, alayhi sallatu salam, dijo, fijaros, dijo en el hadith Allah está tan complacido con su siervo cuando se arrepiente, cuando abandona al haram cuando vuelve a él arrepentido tan complacido como aquel beduino se complajo, o estaba tan complacido cuando vio a ese camello después de haber visualizado la muerte ¿veis la metáfora? ¿veis la comparación? subhanallah entonces los sabios dicen si tu boca pronuncia una palabra de incredulidad debido a una felicidad extrema sin querer, sin haberlo hecho a propósito no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta ahora viene el diamante el diamante es, subhanallah dicen los sabios, algunos sabios que del mismo modo cuando una persona te dice algo debido a un enfado muy grande y te insulta o se enfada contigo o te echa en cara una cosa que no debería haberte echado en cara debido a que está muy enfadado que shaitán le ha subhanallah le ha poseído espiritualmente hablando dicen los sabios no se lo tengas en cuenta no se lo tengas en cuenta fíjate Allah no le ha tenido en cuenta a una persona ¿kofor? debido a una felicidad extrema el señor de los mundos por lo tanto tú tampoco le tengas en cuenta a una persona que te ha dicho barbaridades debido a un enfado se ha peleado contigo ha discutido ha perdido la razón no se lo tengas en cuenta simplemente cállate let him cool off como se dice en inglés déjale que se enfríe incluso si es mejor márchate déjale dile salam alaikum y vete verás como al día siguiente perdón al día siguiente te va a venir te va a pedir perdón te va a decir que estaba enfadado no sabía lo que decía y tú has sido inteligente y has parado a shaitán has parado ese enfado ¿para qué? para que no continúe y para que no vaya a mayores por lo tanto ese es el beneficio una palabra de incredulidad debido a una felicidad extrema no se tiene en cuenta una palabra de enfado de insulto de ataque verbal o lo que sea debido a una tristeza o a un enfado extremo inshallah aconseja a los sabios no tenerlo en cuenta porque es lo mejor y ese es el beneficio espero inshallah que lo pongamos en práctica un saludo que Allah os bendiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gracias